¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! Hoy traigo un haul de Shane, pero esta vez no va a ser de ropa. Empieza la vuelta al cole, volvemos a las clases y yo no he podido evitar hacer un pedido de Shane de papelería, de material escolar. Como sabéis, voy a volver a estudiar de nuevo, empiezo la carrera de enfermería y yo no quería quedarme sin mis cositas. Y aparte de ser monísimas, ahora lo vais a ver, son súper súper útiles, sobre todo para estudiar. Voy a enseñaroslas y además voy a compartir con vosotros algunos de los tips de estudio que yo sigo y que creo que a muchos de vosotros os pueden servir para ayudaros a estudiar, memorizar, aprender... ¡No me entretengo más y vamos allá! ¡Dentro vídeo! Antes de empezar quería deciros que voy a estar dejando todas las referencias de todas estas cositas en la misma descripción del vídeo. Lo primero que cogí fueron estas ceras subrayadoras. Normalmente los subrayadores vienen en formato rotulador, pero estas son ceras. Tienen el mismo color flúor, escriben exactamente igual. A mí me gusta mucho hacer resúmenes, esquemas y me ayuda muchísimo tener muchos colores. Me lo voy dividiendo, por ejemplo, todos los títulos en amarillo, todas las descripciones en azul, las palabras clave en rosa... Y me ayuda un montón a la hora de tener que memorizarme algo. Vamos a probar una para que la veáis. Mirad, por ejemplo, vamos a subrayar esta frase de aquí. ¿Veis cómo se ve? Subraya exactamente igual que un rotulador. Me encanta porque además te vienen un montón de colores. Creo que el precio de esto no alcanzó ni los 3 euros. Está súper bien. Siguiente cosita. Hablando de subrayadores, esto no lo he tenido nunca, es la primera vez que lo veo. Son unas cintas adhesivas que sirven para subrayar. No sé a vosotros, pero a mí no me gusta rayar los libros. Me parece súper feo rayar los libros. Entonces, esto es una buena opción para cuando no quieres escribir, estropearlo o cualquier cosa, en lugar de subrayar o hacerte anotaciones directamente. Perfectamente pones una cinta adhesiva encima del texto y esto es transparente. Se lee a través de la cinta. El texto queda como si lo hubieras subrayado. Muy innovador todo. La siguiente cosita que pedí fueron estos calendarios, que también son adhesivos. Tú puedes indicar el mes, el año, el día, y son pequeñitos. Entonces, la idea es, si estás utilizando carpesano y llevas las asignaturas separadas en secciones o algo así, ponerte uno de estos adhesivos al principio de cada separación y puedes marcar, por ejemplo, el día que tienes examen de esa asignatura con un subrayador o lo que sea para tenerlo más controlado. A mí es que me gusta mucho el tema organización. Entonces, todas estas cositas, aunque parecen chorradas, me ayudan muchísimo. Sobre todo a tener la mente tranquila. Bueno, la siguiente cosita que os voy a enseñar me hace mucha ilusión. Como ya os he dicho otras veces, voy a empezar la carrera de enfermería y esto fue amor a primera vista. ¡Mirad esto! Son bolis en forma de jeringuilla. Es que me parecen súper guay. Me venían cuatro y es que encima los colores no pueden ser más bonitos. Me encanta escribir de agua el rosa. Bueno, todos. Me gustan todos. Esto ha sido un poco más por posturear y porque a mí me hace ilusión, pero bueno, polígrafos, chicos. La siguiente cosita que cogí fueron estos post-its, también de colores. Normalmente suelen ser más flúor, pero a mí estos me gustaron porque son más colores pastelosos y a mí me sirven como para marcarme cositas en la agenda. Lo uso como marca páginas y cuando veo esto sobresalir, quiero decir que en esa fecha tengo algo importante. Una entrega de un trabajo, un examen, o que tengo que ponerme las pilas para estudiar algo. También puede valer para marcarte algo importante del temario que quieras resaltar. No sé, a mí me funcionan muy bien. Todo el tema de post-its y todo esto me flipa. Organización. He comprado estos calendarios gigantes para hacer posibles calendarios de exámenes. Como veis, es un calendario mensual. Tú puedes poner aquí lo que quieras. Normalmente los exámenes se concentran todos en un mes. Entonces, para mí es más visual ponerlos todos por aquí y me ayuda a saber cuándo los tengo, cuánto tiempo me queda para este, para el otro. Yo me lo colgo aquí en mi despachito y lo voy controlando para que no se me pase nada. Es muy buen sistema de organización. Además, viene un buen tacón. No sé cuántos habrá, pero vienen un montón. Todas las cositas que os estoy enseñando están tiradas de precio. Algunas valen 3 euros, 2, 1, todo súper barato. Quise pedir también estos portafolios. Me venían 4 y a mí esto me gusta porque creo que si tienes que entregar un trabajo hecho a mano o impreso, queda mucho más aseado entregarlo dentro de un portafolio y además te va a evitar que todas las puntitas de los folios se doblen o que se puedan ensuciar con algo. No sé, creo que queda mucho más aseado. Estos me han venido un poco doblados de aquí, como que han cogido mala forma. Pero bueno, yo ahora luego les pongo encima un tocho de libros que pesan un montón y la mala forma esta se les va en un momentito. Continuando con las chorradas enfermeriles, más bolis, bolis de hueso. De verdad, es que ya os lo he dicho, yo veo estas chorradas y es que yo lo tengo que comprar, lo tengo que comprar. Es que me gustan demasiado. Yo ya sé que esto es muy friki y que no lo va a llevar nadie, pero a mí me gustan. La columna, el cubito y el radio, la tibia y el peroné, molan muchísimo y quien diga que no, miente. A todo esto no los he probado, no sé si pintarán azul, negro, no lo sé, pero bueno, que me vale todo. Continuamos. Compré este tanto de post-its, tienen 6 colores diferentes y yo personalmente les doy muchísimo uso. Me gusta hacerme anotaciones en mis mismos apuntes o cualquier cosa que pueda decir un profesor, me lo apunto y me lo dejo pegado en el libro o algo que quiero remarcar porque es importante y no quiero que se me olvide todo al post-it. También cogí unos clips por si quiero ponerme algún trabajo o algunos apuntes juntos. A mí me resulta más cómodo que grapar las hojas porque así las puedo mover a mi antojo. Me cogí también esta regla, la vi súper práctico para llevar en el estuche. Como es tan pequeñita y tan fina, no me molesta para nada. No agulta mucho y eso es lo que me ha interesado. Como os digo, yo soy muy metódica para el orden dentro de mi estudio y demás y me gusta subrayar con regla para que la línea quede perfecta. Y siguiendo con las fricadas, ¡tachán! Me cogí dos fundas para el móvil. Esta que es como un esqueleto y abajo tiene como una radiografía. Yo soy técnico de rayos y cuando la vi me flipó y dije para mí. Encima el color, me encanta. Y luego esta que tenía como un jeringuilla, signos vitales, me encantó también y dije, pala saca. Tienen que durarme cuatro años que dura la carrera. Solo digo eso. Me cogí también unas pegatinas de enfermera, por supuesto. Mira, me venían un montón súper chulas. Las vi y fueron a primera vista. Hay muchísimas más y seguramente las use como para decorarme alguna libreta de apuntes o algo así. Tenerlo todo bien bonito. Se nota que tengo ganas de entrar a estudiar, ¿verdad? Luego lloraré. Y por último, pero no menos importante, me pillé unos cascos. Tengo un caminito hasta la universidad. Puede que vaya en transporte público y yo no puedo ir sin música. También he pensado que igual para estudiar o incluso para ponérmelos con música relajante en la biblioteca. Además, también los necesitaba para editar porque estaba robando a la Rubén unos suyos. Me hacían falta y aquí están. Mirad, son así plateados. Tienen pinta de cómodos, la verdad. Están muy blanditos. Esto de aquí se autorregula. Lo puedes ajustar a la medida que tú quieras y ya estaría. La verdad que son súper cómodos. Me gustan. Me encantan. Ahora espero que funcionen, que todavía no los he probado. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y sobre todo espero que tengáis la mejor vuelta a las clases posible. Espero haberos ayudado aunque sea un poco con mis consejitos de estudio. Ya os contaré qué tal me va el primer día de uni. Pienso grabar un vlog. Así que si no quieres perdértelo, va a ser mejor que te suscribas. Suscríbete al canal, dale a like, activa la campanita de notificaciones si te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!